de la vida, tía Rox. Yo estoy descubriendo qué soy, pero por lo pronto, en este momento, sí voy a ser valiente. ¿Tú eres valiente o no? Sí, exactamente. Hay que ser valiente en esta vida porque si no, no termina siendo ni frío ni calor. Bienvenido. Entonces tenemos que estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Aquí empezando la semana y las noticias con ustedes. Qué buena manera. Hay que ser valientes también para escucharlas. Exactamente. Sí, y para hacer algo al respecto. Porque están pasando muchas cosas, concretamente en Estados Unidos empieza la cosa. Enrique, bienvenido. Exactamente, muchas gracias. Y además, Mau, cosas que de repente creemos que no nos atañen, pero están más cercanas de lo que nosotros pensamos. ¿Qué tan racistas somos? ¿Qué tanto estamos pensando que si la persona es gordita, tiene lentes, es morenita, es güerita? Esto que vivimos en nuestro país, en Estados Unidos lo estamos viendo en un reflejo mucho más grave. El día del fin de semana se dieron cita a algunos eventos violentos en Charlestonville, Virginia, en donde distintos manifestantes se chocaron por cuestiones ideológicas, principalmente para la supremacía blanca y los derechos de las distintas razas en contra del racismo. Y por una tontería, finalmente, y entre comillo la palabra tontería, porque habían decidido las autoridades de la ciudad quitar un monumento del general Lee en donde estaban en desacuerdo, porque era como moverle la historia a los Estados Unidos, y quitar como esta base que tienen de los Estados confederados, que finalmente, y han empezado a ver al paso del tiempo, que es un tema racista más que un tema de nacionalismo. Exactamente. Y bueno, esto llevó a manifestaciones, choques entre manifestantes, y todo estaba, digamos, que medianamente controlado, hasta que se da esto que estamos viendo en nuestras pantallas, en donde un joven de 20 años enviste con su automóvil a la multitud, desafortunadamente, le quita la vida a una mujer y deja heridos a más de 20 personas, en algo que, bueno, ya no sé en qué cabeza cabe que tú puedas atentar contra una multitud de esta forma. Es lamentable. Yo quiero saber, ¿Trump cómo reacciona? Fríamente. Mire, la declaración de Trump fue esta. Condenamos en los términos más claros esta escandalosa demostración de odio, fanatismo y violencia procedente de muchos sitios. Jamás se tuvo el valor de decir realmente esto fue atroz por parte de, y obviamente esto le valió distintas manifestaciones, tanto en Washington y en Nueva York, por el repudio, por esa tibieza en la declaración que tuvo el presidente. Es que sí está tibio. Él ha sido parte de ese repudio. Bueno, él está ahí, gracias a este grupo de... 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 ¡Ve, ve, ve! ¡No, qué horror! Es impresionante. Él está alentando esta violencia. De americanos. Esta discriminación. Exacto. Mejor su hija y su esposa se manifestaron en contra con una posición sumamente clara y, obviamente, quitando todo este tipo de tapujos a lo que hizo el presidente, ¿no? Y cómo... Oye, él que criticaba tanto a Barack Obama, de no hablar temas, por ejemplo, como ataques de... ¿cómo se diría? De terrorismo. De terrorismo, exactamente. Y que no decía las cosas como eran. Aquí Donald Trump es el que no se atreve ahora a hablar. Y que le faltan los tompiates necesarios para decir lo que realmente está sucediendo. Y bien dices, ¿no? Perdón, enaltecieron primero en una campaña política para llegar a la presidencia y ahora están teniendo las consecuencias. Claro, y le está dando fuerza a la gente para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría, rápidamente? Y lo escuchaba hoy en el radio. ¿Qué pasaría si esto mismo hubiera sucedido? Ah, porque también dicen que la policía fue muy... Tibia. Muy tibia. ¿Y qué hubiera sucedido si este grupo de personas que se estaban manifestando hubieran sido de raza negra, de raza afroamericana, con una antorcha en la mano? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Cómo hubiera reaccionado la policía ante eso? Totalmente distinto. Absolutamente. Totalmente distinto. Los porcentajes cuando capturan a una persona de color, un blanco, son distintos. Y en otras noticias, algo preocupante. Distintas organizaciones, principalmente, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, nos están diciendo que ya bajó la edad de consumo de bebidas embriagantes en menores. Pero si era muy pequeña, ¿ahora cuánto? Antes estábamos en 14 años, ahora la cifra baja hasta 8 años. No, bueno. Niños de entre 8 a 11 años ingiriendo bebidas alcohólicas. Hay un caso en Aguascalientes, pues obviamente asombroso, de un niño de 11 años que lleva 3 años tratando de recuperarse de la adicción. ¿3 años? 3 años, o sea que empezó... Intentando recuperarse. Exactamente, empezó a los 9 años. Esto nos habla de un descuido por parte de los adultos y sobre todo esto ocurre en las zonas rurales, en donde se da la fiesta del pueblo, los adultos en un lado, los niños en otro. Nunca falta esa curiosidad de vamos a ver qué se siente a tomarse una cerveza, se van con los amigos y ahí empieza. Oye, qué fuerte, me hace pensar que estamos haciendo como padres para que nuestros hijos empiecen a consumir a esa edad. Incitarlos, incitarlos. Hay un video actual que se volvió viral y está en Facebook. Un niño de... No debe tener más de 3 años con un sombrero, con una cerveza en la mano y la mamá riéndose de él y poniéndolo. Y llega, qué chistoso, mi hijo con su cerveza. Mira, irá con su cerveza, que monte a caballo. Y el niño con la cerveza y pegándole. Y luego, en muchas reuniones y en muchas fiestas, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me tocaba cuando era niño, la gente mayor se ríe y les hace festejos a los niños cuando agarran una cerveza. Ay, mire, mi hijo, qué valiente y qué machine me salió. No, eso es lo que estamos creando, niños alcohólicos a los 8 años. Esa es una parte y la otra, el ejemplo. Yo estoy en contra de las fiestas, de que los adultos empiecen a tomar y el brindis acá y los niños ahí chiquitos viendo. Los hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven. Lo que ven, claro. Y además también es... No estamos diciendo que esté mal. No, no está mal, pero hay que hablarlo, hay que explicarles que es un tema de adultos. Y moderando. Y también es no espantarse, bien lo dicen, el tema se tiene que tratar porque durante toda su vida van a estar en contacto con las bebidas alcohólicas. Tengo varias amigas que son sommeliers y obviamente están en constante contacto con la bebida. Y cuando le pregunten acerca de sus hijos, dicen, mira, les doy la información, les digo cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias y ellos en tanto más información tengan, creo que hasta más tarde inician en la información. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco, no lo vamos a satanizar. No, no. Hay que hablarlo con responsabilidad. Tener cuidado nada más que hacemos en casa. Porque cuando se vayan a la tardeada van a tener contacto con las bebidas, pero es mejor que el niño diga, sabes que yo todavía no quiero probarla, a que, híjole, es que mis cuates, la influencia, mis papás nunca me dijeron nada y ya sé. Estoy de acuerdo. Oye, ¿qué onda con la cucaracha? Oigan, está buenísimo. Nos vamos a despedir con una nota bastante de buenas. Resulta que un coro de jóvenes rusos se dio a la tarea de preparar entre todo su performance que es de alrededor de 300 canciones la cucaracha en esta versión bien interesante. Mira, escuchen. Ay, qué bonito suena. ¡Suscríbete al canal! No sé si a ustedes les pasa, pero escuchar este tipo de canciones como que te hace sentir algo como tu médico. Oye, mucho orgullo, ¿no? Qué orgullo. Muchas gracias. Esta nota me encantó. Las otras regular, la verdad. Mucho que aprender y tarea para la casa. Muchísimas gracias. No, a contrario. Buenas noches a la compañera. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!